Los detectives hicieron que fuera para poder ver las imágenes del cajero y ver si conocía a esas personas. Me mostraron la imagen de un joven, pero no tenía idea de quién era. No lo había visto antes. Pero luego apareció la imagen de otro muchacho. Y eso me desconcertó. Era Michael Colley, el primo segundo de Libby. Vamos, Lucy. Michael Colley era como un sobrino adoptivo. Lo conocí toda su vida. Le compré ropa cuando la necesitaba. Compré comida para su familia si la necesitaban. Libby lo ayudó y le dio un lugar donde vivir. La verdad es que no me dijo que dejó a Brenda y a Mike vivir con ellos, porque sabía que me opondría por el tiempo en que vivió conmigo. Me robó y después hizo que me despidieran del trabajo. Consumía drogas. Y antes de esto, Michael le había sacado la computadora. Se la había robado. Esperaría que le robara. Sí, esperaría que le mintiera. Pero nunca esperaría que hiciera algo como esto. Michael fue mi mejor amigo desde el segundo grado, así que crecimos juntos. Nos metimos en problemas juntos. Era mi mejor amigo, así de simple. No supe lo que pasó hasta que la policía llamó a mi puerta para tratar de averiguar dónde estaba Michael. Y estaba desconcertado porque no sabía lo que pasó. Cuando me hicieron esas preguntas sobre Wayne y Libby y esas cosas, pero hablé con Wayne y supe lo que pasaba. Y me sorprendió muchísimo porque una semana antes estaba viviendo conmigo. Le di un lugar para vivir, pero lo eché de mi casa porque se drogaba con mi esposa mientras yo estaba trabajando. Me hicieron ver una foto del archivo policial y lo identifiqué como Michael. Y cuando vivíamos juntos en Payet, llevó a alguien a mi casa, a otro muchacho. Le dije a la policía que se veía como aquel que Michael llevó a mi casa esa noche. Lo llamaron Johnny y ese era su nombre. La persona que atrapó a Michael fue Chris. Chris es mi hermano menor. El hijo de Liz y su esposa vieron a Michael en una calle, así que se detuvieron de inmediato y Chris comenzó a perseguirlo. Corrió hacia la tienda gritando que llamaran a la policía porque alguien lo perseguía. Michael Coley entró en la gasolinera y llamó a la policía porque temía que el hijo de la víctima pudiera hacerle daño. Un muchacho buscado por homicidio grita que llamen a la policía para protegerlo. Pero cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, unos empleados y clientes sujetaron a Mike por un lado, mientras otros empleados y clientes tenían al hijo de Libby afuera de la tienda. Y muchos oficiales aparecieron de inmediato porque todos lo estaban buscando. Y lo arrestaron. Poco después, fueron a la casa de Hernández y también lo apresaron. Los detectives estatales interrogaron a Coley y consiguieron una declaración muy sólida de él. Dijo que el otro lo obligó a hacerlo, pero la verdad es que es el doble del otro muchacho. Es falso. No, yo no creo. Cada uno dio una versión diferente, pero Coley admitió ser el que la apuñaló en la cabeza. Y según él, fue para que dejara de sufrir. Necesitaban la plata. Necesitaban la plata para drogas y mataron a Elizabeth por eso. No llevamos a Michael a juicio porque sabía que sería algo demasiado duro para... mi familia, repasar al detalle lo que pasó. Decidimos llegar... a un acuerdo. Así que no fue un juicio, solo la sentencia. El juez dijo que... ninguno de los dos saldrá en libertad antes de los 60 años. Sí. Tanto Jonathan como Michael recibieron de 45 a perpetua. No. 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 Gracias por ver el video